Comenzamos el recorrido por Europa para hablar de la actualidad de los jugadores uruguayos que están militando en el viejo continente y arrancamos el recorrido por Inglaterra para contarles las novedades de Gastón Mieres que el pasado 13 de noviembre firmó contrato con el equipo del Coventry de Inglaterra tras un mes a prueba en el club proveniente del Valpolicella Rugby de Italia el pasado fin de semana el exjugador de Lobos de Punta del Este debutó en el equipo de Coventry frente al Bleydon y su equipo ganó por 38 a 0, Gastón Mieres hizo su debut en el equipo como titular jugando a los 80 minutos y además siendo autor de un try a los 63 minutos de juego Viajamos ahora hasta Francia para repasar la actualidad de los jugadores y empezamos por el Top 14 donde Rodrigo Capó por la octava fecha del torneo fue titular y capitán en la gran victoria de su equipo el Castres frente a Racing Metro por 34 a 8 ahora el equipo de Castres se apronta para enfrentar a Newport Wind Dragons en la Challenge Cup Viajamos ahora al Pro de 2 también de Francia para hablarles de la pareja de medios los del seleccionado uruguayo arrancamos por el medio Scram Agustín Ormaechea y su equipo el Montemarsan que el pasado fin de semana no tuvo actividad y debió suspender su partido ante DAX por duelo debido a la tragedia sucedida en París pero el pasado fin de semana hay que decir que el equipo de Montemarsan donde jugó el uruguayo cayó frente a Narbon por 22 a 12 Agustín Ormaechea ingresó en aquel partido a los 54 minutos de juego vamos ahora a hablar de Carcassonne donde juega la apertura de los teros Felipe Berchesi el equipo de Carcassonne cayó el fin de semana pasado ante Bessiers por 54 a 15 la apertura uruguayo Felipe Berchesi fue titular jugó los 80 minutos y anotó además los 15 puntos de su equipo a través de 5 penales a los palos y además el uruguayo recibió tarjeta amarilla a los 59 minutos de juego cabe recordar que la semana anterior el Carcassonne le había ganado 15 a 13 a Burgon con 15 puntos también del uruguayo Felipe Berchesi y vamos ahora hasta Irlanda para hablar del pilar uruguayo Mario Zagario que pasó a uno de los equipos grandes de Europa el ex Carrasco Polo que venía de jugar en el Masí del Pro D2 de Francia firmó contrato con Munster equipo que disputa actualmente el Guinness Pro 12 y la Copa Europea Zagario debutó el fin de semana anterior en el Pro 12 ingresando a los 56 minutos en el triunfo de Munster frente a Edimburgo como visitante en Murrayfield el último fin de semana el pilar uruguayo no integró el plantel de Munster en el triunfo del equipo irlandés frente al Benetton Treviso de Italia Un ratito de Munster en el caótico del 2011 ¡Ahorita de Munster en el triunfo 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 de Munster en el trimestre que hizo el del Barreén